Ok, Kuro es un Servant Avenger 4 estrellas enfocada en las tarjetas Quick DPS Single Target, ok? Pero, 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 vamos a ver en su kit que la puedes llevar fácilmente como support. Es más, me atrevo a decir que ese va a ser su uso principal y está muy, muy interesante chicos. Vamos a revisarlo. Por acá, su primer skill incrementa el ataque del party en un 20% durante 3 turnos e incrementa el daño crítico del party en un 20% también, ok? Ya por aquí está muy bien. Podría ser sencillo, pero cool porque nos da ataque y crítico. Ok, ahora, tiene un efecto, dos efectos especiales. Vamos con el más sencillo. Se da un buff a sí misma que cuando ataca con tarjetas Quick aumenta su daño crítico en un 10% durante 3 turnos. Y este efecto se aplica antes de calcular el daño. Es decir, si vamos, por ejemplo, Kuro tienes 3 tarjetas Quick y las 3 tienen 100% de crítico. Sabemos que va a ser Crit. El juego, antes de que calcule el daño que aplicamos, va a sumar este daño crítico de 10% al cálculo final. Esto es muy similar a lo que tiene Suzuka Sommer, a lo que tiene Meltrilis Alter Ego y a lo que tiene Super Orion con sus tarjetas Buster. Si no mal recuerdo, su caso se me olvida un poquito. Así que nada, ya por aquí, Chloe tiene aún más daño. Ok, fuera del daño crítico y fuera del daño de ataque que se bufea. Pero vamos con lo importante y esto es el centro de su kit. Esto de verdad es lo más importante y puede ser un poco complicado de explicar. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Da un efecto a todo el party que cuando ataquen van a ganar un buff que se llama Manuscript Completation. Completar el manuscrito. Esto es muy referencia de manga. Entonces cuando uno de tus Servants ataque, va a ganar uno de estos buffs. Ya vamos a ver por qué es importante. Vamos a hacer de una vez el salto para que no me pierdan el hilo mejor. Y vamos a saltar el segundo skill al tercero. Su tercer skill aumenta el daño NP del party en un 20%. Y carga la batería de todo el party, de todo tu equipo. O sea, bueno, de los que están afuera, ¿no? En un 10% por cada manuscrito completo que tienen. Ok, por cada uno de estos buffs. Así que el primer skill permite que tu party empiece a acumular estos buffs al atacar. Si va tu Kuro y ataca, usa una de sus tarjetas para atacar, gana un buff. Usa otra, gana dos buffs. Usa otra, gana tres buffs. Hace un Brave Chain con los cuatro ataques y ya tiene cuatro buffs. ¿Ok? Y con esos cuatro buffs en el siguiente turno usamos su tercer skill y podemos cargar el party, la batería del party en un 10% por cada buff. Y si teníamos cuatro, ¿cuánto es eso, chicos? Cuatro por diez, 40% de batería para todo el party. Ok, es impresionante. O sea, podemos tener una batería de 30, 40, 50% en el mejor de los casos. Ok, porque este buff solo es por cinco ataques. Solo cinco ataques. Ok, y es para todo el party. No sé muy bien si los cinco ataques son cinco para Chloe y cinco para sus compañeros. Según lo que entiendo, son solo cinco ataques globales para todos. Ok, el que ataque gasta uno de estos buffs que todos compartimos. Pero lo que les quiero dejar en claro es que por aquí empieza el tema de ser suporte. Porque puede dar una batería global para todos, ¿no? Obviamente la va a beneficiar a ella, pero va a beneficiar a sus compañeros. Y el otro aspecto que la hace suporte es su segundo skill. Su segundo skill le da un guts a un aliado, ¿ok? A algún aliado de una vez tres turnos. ¿Ok? Y ella se da un buff que hace que al final del turno se vaya al final del grupo. ¿Se acuerdan de Miss Crane? Que Miss Crane deja el frente y se va hasta el final y todo tu party rueda. Pues Kuro hace lo mismo. Pero a diferencia de Miss Crane que lo hace en su NP. Miss Crane lo hace en un skill. Sí, básicamente Kuro es una Miss Crane cuatro estrellas que además, en mi opinión, tiene un efecto mejor o mucho más flexible que Miss Crane. Así que Miss Crane 2.0, básicamente. Entonces, aquí viene también de nuevo o se refuerza el tema de ser suporte. ¿Por qué? Porque tú podrías usar a Kuro nada más para que dé ataque a todo el party de 20%, que dé daño crítico a todo el party de 20% y que dé daño de NP para todo el party de 20%. Estarías dando tres buffs distintos que se multiplican, al menos el ataque se multiplicaría con el NP y con el crítico, ok? Lo cual está súper bien. Tres buffs globales súper buenos. Y usas el segundo skill y que Kuro se vaya. Deje el party y se vaya hasta el fondo y que ahí entre otro personaje tuyo. Y si acomodas bien tu party, ese otro personaje podría ser una Castoria, un Merlin, una Koyanskaya, qué sé yo. Y ese personaje te daría aún más buff. Básicamente Kuro te abre las puertas a jugar con el orden de tu equipo, ok? Y te abre las puertas a acumular buff. Buff stacking. Así que Kuro, si bien es un DPS, es tan único y son tan pocos los servants que pueden jugar con el orden del party. Como Miss Crane, como Arash al suicidarse, como Nobunaga, el hermanito que también se suicida. Como Chengon que te mata un servant. Son muy acotados. Y ahora Kuro entró ahí. Entonces, cómo no aprovecharla para usarla de support. Lo mejor de todo es que esto haría que Kuro fuese un support global. Porque no importa si eres Quick, Ants o Buster. Te interesa el ataque, te interesa el crítico y te interesa el daño de NP. Así que Kuro es un mini support global. Muy único por su efecto. Honestamente les digo, está ultra, ultra interesante. Y créanme, van a venirse unas composiciones con Kuro súper, súper buenas en el futuro. Ahora, ese es el apartado support de Kuro. Si nos vamos y queremos utilizar a Kuro como DPS. Pues bueno, ya sabemos que Kuro tiene ataque, daño crítico y daño de NP. Y además tiene un buff para sí misma que le aumenta el daño crítico al atacar con tarjetas Quick. Así que, queda en tus manos si las quieres usar como DPS principal o como support. Seguramente la mayoría la vaya a usar como support. Ok, fuera de esa explicación. Y si tienen dudas, pueden dejármela en los comentarios y ahí conversamos. O en el Discord. Vamos con las pasivas. Las pasivas de los Avengers a mí me gustan mucho. Porque les da, bueno, batería durante todos los turnos. En este caso hay un 3.5%. Un daño crítico. Y tiene otro daño crítico aquí. En realidad con estos dos buffs tiene 15%, casi 16% de daño crítico adicional. Así que está muy bien. ¿Ya? Lo malo es que los Avengers no suelen atraer muchas estrellas. Ahora que lo pienso. Entonces, ahí hay una dificultad. Si la vas a usar como DPS, bueno, igual Sommer Scuddy genera estrellas, si no mal recuerdo. Tiene unos Star Bombs ahí, así que capaz puedes compensar. Pero no son la clase que atraiga más estrellas como lo que sí hacen los Riders o los Archers. Vamos con los Appends. Bueno, seguramente el de la batería, ¿no? Sí, el de la batería es el más importante. Y vamos con su NP. Ya sabemos que ella tiene un NP que es de daño. Hace daño a un solo enemigo, ¿ok? Pero aquí hay otro uso, un uso adicional para su buff de manuscrito, ¿ok? Puedes usar estos buff para cargar la batería del party con su tercer skill. O puedes acumularlos para usar su NP. Y su NP va a hacer 10% más de daño por cada buff de manuscrito que tengas. El máximo que puedes acumular es 10, ¿ok? O lo máximo que puedes aumentar con el NP, ¿ya? Así que, o usas los manuscritos para cargar la batería de Kuro y de todos, o usas los manuscritos para meter más daño. Bastante interesante de nuevo, me gusta la flexibilidad que tiene. ¿Quieres usarme como support o me quieres usar como DPS? Decide. Está muy, muy bien. Y además, al atacar, baja la barra NP del enemigo por un tick. Lo cual, siempre está bien para alguna challenge quest. Ya, y su overcharge le aumenta su efectividad de quick durante 3 turnos en un 10%. Lo cual, si bien es poquito, al menos dura 3 turnos. Y si logras que Kuro use su NP una y otra y otra vez, eso se va a acumular. Así que nada, me parece que Kuro está muy interesante, pero les voy a ser muy, muy sincero. ¿Recomiendo a Kuro? Sí, absolutamente sí. Pero, como support. Como DPS, meh. O sea, si tienes a Jan Alter, estás listo. Si tienes a Tyra, estás listo. Si tienes a Sommer Eris, estás recontra listo con el tema de Avengers Single Target. ¿Ya? Yo siento que el tema de Kuro, si bien tiene cositas de DPS, el potencial más grande que tiene es su potencial de support. ¿Ya? Lo puedes utilizar sin tomar el, de nuevo, en cuenta el tema de los manuscritos y dar buff a todo el party de ataque, daño crítico y daño de NP. ¿Ok? Y ya por ahí te está dando mucho valor y la sacas. O, puedes dejarla un turno más. Dejar que tus servants acumulen buff de manuscrito. Y en el segundo turno, por ejemplo, si estamos hablando de un quest que acabas de empezar. Y en el segundo turno, ponte que tus servants ya atacaron tres veces. ¿Ok? Y en el segundo turno, usas este skill. Ya, entonces le estarías dando a todos tus servants 30% de batería y ahí sacas a Kuro. Me explico, te da una flexibilidad para jugar con como, ok, me interesa, tengo la batería del primer turno resuelta. Capaz para el segundo turno, Kuro me puede dar 30 para todos. Y aquí les voy a sacar o les voy a mostrar lo más interesante de Kuro. Y es que, bueno, este es el Bond CE de Kuro. ¿Ya? La imagen está particular, ¿no? Bueno, pero veamos su efecto. Su efecto le aumenta su daño de NP en un 30%. Ok, pero su efecto hace que empiece la partida con tres buffs de manuscrito. Entonces tú puedes empezar la partida con tres buffs. Y si haces lo que te estoy diciendo de esperar al segundo turno, usas el primer skill en el primer turno. Que tus servants ataquen al menos tres veces. ¿Ok? Y esas tres más las tres del Bond CE de Kuro te van a dar seis veces. Y en el segundo turno usas el tercer skill. 6 por 10, 60. 60, 60 por ciento de batería para todo tu party. Y de ahí la sacas. Bro. Bro. Está impresionante el potencial de Kuro. Está muy, muy bien. Así que de nuevo reitero, te la recomiendo absolutamente. Pero como suporte. Que de verdad está fantástico. Creo que tiene un techo muy, muy alto. Y puede jugar con muchísimas composiciones. Sin importar si son Quick Arts o Buster. ¿Ya? Y ahora, para finalizar. Siento que Kuro fue el servant más complicado de este banner de explicar. Vamos con su estética. Y yo, honestamente, nunca he sido muy fan de Prisma Ilia. No es que no me gusta. Pero nunca lo he visto, honestamente. He visto los openings y algunas escenas. Pero Kuro siempre me ha gustado. Como que me gusta su diseño. Me gusta su traje de Archer. ¿Sabes? De Emilia. Me gusta muchísimo Kuro en ese traje. Y el color de su cabello en ese traje. Súper cool. Aquí está bien. O sea, yo le tengo como un cierto cariño a su personaje. ¿No? Y está aquí como llegando del aeropuerto. O yéndose. No sé. Con su maleta y tal. Porque tiene dos sombrillas. Porque tiene dos sombrillas. O sea, o que hay una quizá por si llueve. Pero porque hay dos. Bueno, supongo que una para algún amigo. No sé. Pero bueno. No tengo nada particular que decir. El segundo. Ya estamos aquí en la playa. Oh, bro. Aquí están Miju e Ilia. Miju de verano confirmada. Qué cool verlas allá atrás. Bueno. Lo que me pasa con los personajes como Kuro, Ilia y Miju. Es que bueno. Ya saben que Japón los sexualiza un poquito. ¿Sabes? Y un poquito bastante a veces. Y no es mi estilo. No juzgo. Pero no es para nada mi estilo. Lo bueno de aquí es que si bien puedes ver ciertas cosas. Está medio cubierta. Supongo. ¿Ok? Así que bueno. Me voy a quedar con que la maleta tiene muchos stickers. Y está bien bonita la maleta. Y tiene su cosita. Y están Miju e Ilia allá atrás jugando. Me voy a quedar con eso. Pero bueno. Ojo. No les voy a mentir. Igual Chloe está linda en su cabello. Y con las orejitas y las dos espadas. Está super cool por ahí. Solo que bueno. Ya saben que estéticamente. Ajá. Y el tercero. What the fuck. El tercero yo les digo no me gustó nada. El segundo. El primero está bien. El primero está bien. El segundo. El tercero. Bro. What is going on? What is going on here? O sea. Tiene como unas patas. Tipo. Tamamo Cat. Tiene orejas. Tipo Tamamo Cat. También. ¿Será que es una referencia al anime? No lo sé. La gente que ve Prisma Ilia. Me lo puede decir. En los comentarios. Pero. No. No me gusta. Es como. Demasiado. Es como un diseño. Un diseño muy cargado. Entonces. Nada termina resaltando. Y todo se pierde entre sí. ¿Sabes? No es muy orgánico que se diga. Y el Final Ascension. Bueno. Bueno. Eh. No sé qué decir. Pero yo sé que hay gente que le gusta. ¿Ok? De nuevo. Yo encuentro que Kuro es muy linda. Solo que bueno. Ajá. Eh. Bueno. No voy a decir más. Pero esto está. No es mi estilo. Pero. Bueno. El que lo disfruto. Lo disfruto. Y. El. Ah. Esto es como un traje. Bueno. Aquí. Se ve más. Supongo. Pero no. Me gusta más. Si me pones esto. Prefiero esto. Honestamente. Honestly. Así que nada. Bastante interesante. La Kuro. A nivel de gameplay. A nivel de diseño. Me da honestamente un poco igual. Pero a nivel de gameplay. Brutal. ¿Oíste? Y de nuevo. Es raro decir. Avenger support. ¿Sabes? Me encanta que el juego empiece a innovar. O sea. No es que empiece y nunca lo había hecho antes. Pero cuando lo hace. Cuando tiene estas pequeñas instancias de. De nuevas mecánicas. Me fascina. Me fascina. Y. Es muy entretenido ponerte a pensar. Cómo lo puedes. Aprovechar. Pero nada. Espero que hayan disfrutado este review. Recuerden que. De nuevo. Reitero que estos Servants son bastante nuevos. Así que. El potencial. Y las combinaciones. Todavía no las conocemos todas. Hay que darle tiempo al tiempo. Pero. Les puedo decir que al menos. Chloe. Y. Somercastoria. Tienen. Un potencial. Por descubrir. ¿Ya? Cuídense mucho. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta luego.